Hola, Dianita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ay, Dianita, imagínate que se me partió el diente, necesito que me ayude su gente, por favor. Ay, ¿en serio? No, yo estoy en un congreso fuera de la sociedad y me demoro 15 días. Tengo cara de loca porque acabé de salir de hacer ejercicio, pero tengo que contarles esto. ¿Ustedes no les pasa que a veces la realidad supera la ficción? Pues eso me acaba de pasar. Les voy a pedir expresamente el favor de que le escriban por Instagram a mi odontóloga Diana Duzán y le digan que me partí un diente con un pan. A continuación, voy a llorar porque le escribí por WhatsApp a donde me dan las citas para Diana. Y Yuli me puso, Laurita no me vas a creer, pero es como en el video, la doctora está de viaje.